Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Mira, este trabajo está basado en notas teórico-metodológicas para el estudio de las formas de funcionamiento del capitalismo en América Latina. O sea, es un trabajo pensado sobre América Latina a partir de lo que pasaba en Chile. Porque bajo la idea de que el neoliberalismo, que se llamó así después de todo el trabajo, se iba a generalizar esta forma de producción en América Latina. Y eso es lo importante, porque este fue escrito en 1980. Y en serio, o sea, ha pasado casi lo mismo que se dice aquí en todos los países de América Latina. Unos más temprano, otros más tarde. Entonces, también está la idea de poder avanzar en la misma teoría de la dependencia aplicando un poco la visión de economía mundial, pero particularmente cuando en las economías nacionales, como parte de esta totalidad mundial, deberíamos trabajar las categorías fundamentales. Entonces, hay una primera parte que analiza el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción como una totalidad, ambas cosas. Y, por supuesto, o sea, en Chile los cambios fueron tan radicales que hubo una completa transformación de las relaciones sociales de producción. Eso en muchos sentidos, se analizan ahí en muchos aspectos. Pero uno de ellos es la relación entre el capital y el trabajo. Pero otro en el capital y los recursos naturales. Y otro, al interior de las propias fracciones, de los capitales. Y también al interior de las relaciones sociales expresadas en el mundo del trabajo. Entonces, eso es importante destacarlo ahí. Yo cada cosa esa la veo. Y también el problema del desarrollo de las fuerzas productivas, o sea, el desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Y una de las cosas que se dice ahí, creo, es el problema de cómo varias cosas de Allende, de las grandes transformaciones, después sirvieron, digamos, bajo nuevas formas, apoyar esta nueva forma de reproducción del capitalismo en Chile. Por ejemplo, la reforma agraria. Eso fue posible, hubiera sido imposible que la dictadura hubiera destruido el latifundio. Porque los militares estaban muy comprometidos también con las clases propietarias. Y ellos mismos, algunos eran descendientes de propietarios, hijos de propietarios. Entonces, a la destrucción del latifundio y el minifundio, que era la relación de improductividad, que llevaba a que Chile tuviera que importar gran parte de los bienes salarios. Ahora se produce, digamos, una revolución en la agricultura chilena y hay el desarrollo del capitalismo en el campo sobre la base de un mercado libre de tierra. Y se produce un gran auge de la producción agraria, que sirve no solamente para abastecer el mercado nacional, sino crear exportaciones. Y las exportaciones de recursos, antes se gastaban dólares. Ahora la agricultura produce dólares para la economía chilena. Entonces, a mí, la cosa que tú me preguntas sobre patrón de acumulación, y medio de patrón es como muy patrón. Yo siempre lo entendí como una palabra así, muy rígida. Así, patrón en Chile, patrón en Argentina. Entonces, modalidad como que era más armónico, más didáctico, más dialéctico también. Por esto de la modalidad. Entonces, no entro en una discusión, me parece más semántica que otra. No, el problema central es ese. Y después, entonces, recupero la idea de Mark, después de la razón, para decir, mire, Mark analiza la economía en producción, distribución, cambio y consumo. Y cada una de esas cosas veo que en Chile se han modificado absolutamente. Incluso se dejan de producir ciertas cosas y se producen otras cosas que no se producían. Por ejemplo, se empieza a producir en Chile kiwi. Y se empiezan a producir otros productos agrarios que no se producían antes. Y así, pero se destruye la industria nacional. Y empieza a abastecerse de productos extranjeros. O sea, cambia la producción, cambia el consumo, cambia la distribución del ingreso. O sea, está claro que hay una disminución fuerte de los niveles de salario. Hay una gran explotación del trabajo que uno podría decir, ya en términos globales, o sea, la sobreexplotación del trabajo ya estaba, como señalaba, no sé, uno mismo, señalábamos, Marini lo teorizó más. Bueno, y sigue, pero eso en forma redoblada, con el dominio de la dictadura, en fin, que destruye todo. Entonces, producción, distribución, cambio y consumo. Cada una de esas cosas se analizan. Y después de eso, o sea, el otro mecanismo. O sea, son tres elementos de Mar. Relaciones sociales de producción y desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Hubo cambio ahí? Hubo. Hubo cambio en el otro nivel. Producción, distribución, cambio y consumo. En los cuatro niveles lo hubo. Uno podría agregar, no está el sistema financiero, pero en ciertas medidas está también. Y el otro es el ciclo del capital. Que es un poco la articulación de la economía nacional con la economía mundial. Y ahí está el cuadro, el gráfico ese. Que ese mismo gráfico cada uno de los elementos da como para escribir un ensayo. Porque, recuerdo bien que está cosas como la siguiente. O sea, el ciclo del capital se inicia. Se inicia con el D, ¿no? Que el dinero y la cantidad, eso va a significar el nivel de la acumulación, la calidad del dinero, las utilidades del periodo anterior, y la calidad del dinero. O sea, en el sentido de que en Brasil, ¿sí? Para importar ellos necesitan dólares, ¿no? O sea, que la economía depende de un dinero mundial que no es manejado por ellos, ¿sí? Ese. Las transferencias de excedentes, consumo suntuario, gasto improductivo. Y el D1, ¿cuáles son las formas? Inversión privada, inversión pública, inversión extranjera de direitos, financiamiento externo. Ahí ya tenemos cierto nivel de dependencia. Y después, todo, o sea, el proceso de producción. Sí, lo único que es más interno es la fuerza de trabajo. Pero los medios de producción tienen importación de medios de producción, importación de bienes de consumo, incluso para mantener a la fuerza de trabajo. Compra de tecnología extranjera y así, ¿no? Entonces, cada uno de los... Aquí tú lo puedes señalar, está en el texto. Entonces, ¿cuál es la síntesis? Sí, que el capitalismo ha tenido diferentes modalidades de acumulación en América Latina, históricamente, la puede también tener geográficamente, pero en el caso chileno, y lo que se prevé para América Latina, es que va a haber un crecimiento tan grande de la dependencia, explicado en cada uno de estos tiempos, que es irrebatible. Y las economías nacionales pasan a ser una especie de apéndice de la economía mundial y del imperialismo, en este caso. Yo creo que en la época del agro... Todo este capítulo se concretó después en la época de la globalización, de la economía mundial, ¿no? Que uno podría decir un poco que empieza con Chile, después se consolida con Tasher en Inglaterra y con Reagan en Estados Unidos, se transforma la economía mundial bajo el neoliberalismo. Y, por supuesto, este esquema con mayores desarrollos y eso, porque está claro, o sea, hay que meterle más teoría incluso, o sea, cálculo de la tasa de explotación, tasa de productividad, y no solamente la productividad general de cantidad de bienes producidos, sino que... Porque la productividad tiene que ver también con... Cuánto le rinde al capital invertido en la producción, ¿sí? Hay una productividad ahí... La mercancía tiene un valor de uso, que son... El valor, o sea, relacionado con el valor, y qué cantidad del valor es apropiado por el capital, uno puede hacer un índice de productividad de la apropiación, ¿sí? En fin, entonces a mí me parece que, desde el punto de vista de un periodo histórico del capitalismo, este esquema está bien. Y ahora, y lo que se dice ahí, como ellos concretos, está bien. Ahora, pasamos una etapa de una ruptura del proceso de globalización actual hacia una nueva economía mundial. Ahí, o sea, va a haber cierto nivel de desarrollo nacional en una perspectiva de economía mundial con cierto nivel de proteccionismo y posiblemente bloques regionales, ¿no? Estados Unidos quisiera controlar a América Latina, China concentrar la atención allá o en el mundo, en fin, está configurándose la economía mundial. Y las categorías aquí se pueden también trabajar. A mí me dan impresiones. Pero incluso profundizar más. Y en ese sentido, no sé, hay trabajo de Pepe Valenzuela que trabaja más específicamente todo el proceso de inversión que pudieran ayudar, lo de la tasa de ganancias y tasa de plusvalía también. Y, por supuesto, las cosas de Rubi Módromarín y de Teotonio y de la teoría de la dependencia. Gracias. 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 Gracias.